Un joven productor del municipio de Guisa se dedica desde el año 2012 a los convenios porcinos y los cultivos varios. Asociado a la cooperativa de créditos y servicios Antonio Maceo, cumple su plan anual de entrega de 36 toneladas de carne. Y los resultados que he mostrado han sido satisfactorios todos. Yo produzco la yuca, produzco el maíz. Esas alternativas me benefician mucho porque es que uno suple muchos alimentos con lo que uno produce en la tierra. La misma yuca te aporta desarrollo en el puerco y te lo pone en condiciones también. Sus animales muestran magnífica salud. Con solo alrededor de dos meses de vida, sus pesos oscilan entre 45 y 50 kilogramos. Resultados que logra con alternativas a base de yuca, caña, maíz, boniato, para ayudar al pienso industrial y lograr mayores volúmenes de carne. En sus patios crecen otros animales. En sus 9.66 hectáreas siembra cultivos de ciclo corto para autoabastecimiento familiar y cumple los compromisos contraídos con acopio. Elena Lien, en directo.